Hola, hola, muy buenas noches amigos. Nos encontramos una vez más en El Elegante Invita. El día de hoy tenemos a nuestro queridísimo amigo Víctor Cornejo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Un gusto recibirte el día de hoy, un gusto conocerte. Él es el conductor de Disonancia, un canal de YouTube que se dedica a entrevistar bandas chilenas. Pero no cualquier banda chilena, sino bandas de rock y metal. Un gusto tenerlo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que no preguntamos tanto nosotros, sino que dejamos que nuestros invitados se desplayen. Cuéntanos un poquito cómo empezó esto, cuál es la dinámica. Ya, mira, nosotros de partida esto fue un experimento que venía hablando hace mucho tiempo atrás con respecto a hacer algo. Somos dos personas que nos gusta la música, hablamos de metal, nos sentamos a escuchar música. Aparte de un lote de amigos que está siempre detrás de nosotros, con lo que carreteábamos, nos tomamos unas pilsen, conversamos, echamos la talla. Y entre todo eso y por la experiencia que habíamos tenido anteriormente, ya sea en Radio Quilicura, hace muchos años atrás, en un podcast que era Rocky Más, siempre nos picó el bicho de hacer algo. O sea, esto viene de hace años ya, no de algo que se organizó hace poco. Sí, esto por lo menos debe tener unos 12, 15 años, por lo menos. Y te logan, dice, puta que hay buenas bandas en Chile. Es que puta que hay buenas bandas en Chile y hartas bandas chilenas que no se muestran. Que normalmente siempre están funcionando en las radios, ¿cómo se podría decir? Las radios comunes y corrientes que todo el mundo escucha, hay dos radios que son las que tocan Rocky Metal en Chile. Bueno, ¿cómo partió el programa? Debido a que un día, Cristian, que es la parte que está en la cámara, que luego lo vamos a conocer aquí para que lo conozca la gente igual. Me invita a participar y empezamos a hacer este programa. ¿Cómo partió? Viendo a entrevistar bandas de Rocky Metal chileno. Y lo que hacemos normalmente es ir a una tocata, esperar grabar una parte de la tocata, ver cómo suenan, etc. Grabar unas imágenes, unos par de videos y después sentarnos a conversar con ellos. Y ahí sacar una entrevista, hablar acerca de quién están, cuáles son los próximos pasos que van a dar, discos nuevos, tocatas próximas. Me imagino que han recorrido hartas partes o solamente en Santiago lo hacen. Hemos ido a Quinta de Tilcopo y hemos ido a Chitaquelindo, donde fue el Festival Mufo ahora en diciembre, que hubieron 70 bandas en dos días. ¿70 bandas? ¿Y cuánto duró? Dos días. Partió a las 1 de la tarde del día, no, a las 12 del día, del día sábado. Yo en algún momento me imagino que paró. A las 4 de la mañana, el sábado. Para que duerman un poco, se recuperen y vuelvan a darle. Partió a las 4, terminó a las 4 de la mañana y partió a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, el día domingo, terminó a las 3 de la tarde. Ah, qué bueno. No, si fueron 70 bandas y eran 3 escenarios. No solamente rock y metal, había bandas como ahora Tegandul, que es una tremenda banda antigua. Años 90, 92 por ahí. De un jazz experimental, hasta ahí. Sí, antes estaba viendo uno de sus videos y salió una banda que era tipo japonesa. Sí. Que combinaba. Kitsune Metaru. Kitsune Metaru, hasta el nombre es un poquito internacional. Esos tenían otro tipo de rock. Bueno, en el rock tenemos dos estilos. Yo digo que siempre hay como dos familias y ahí tenéis muchos documentales que hablan respecto a eso. Uno, para mí hay dos estilos, el rock y el metal. Y por qué digo que son dos estilos distintos, porque el metal tiene una subcultura totalmente distinta al rock. El rock se puede acercar a lo comercial, se puede acercar a lo pop, ¿cachai? Puedes jugar con eso. Se va como combinando la música un poco los estilos. Y a veces tú puedes escuchar bandas que tú dices, pero esto no es rock, pero al final está catalogado como rock and rock. Por ejemplo, la banda Queen es... Es un rock. Es un rock. Sin embargo, metal... ¿El metal es más pesado? Es más pesado. Tiene otro tipo de riff. Tiene otro tipo de tocar, ¿cachai? Tiene otro... Maneja los mismos instrumentos, pero sí tiene otro estilo. Otra velocidad, otro punch, otro power. Yo del rock no conozco mucho, pero sí he escuchado harto. Pero lo que es el metal, pesado, mucha gente, y yo también cuando era chico, lo asociaba como al satanismo, como a las cosas oscuras, pelo largo, chaquetas de cuero. En los años 90, 80, cuando empezó a llegar la corriente metalera a Chile, se nos tildó. Es como un prejuicio de nosotros, de los comunes que nos conocemos bien, ¿no? No te puedo negar de que hay bandas ultra satánicas, que hasta ahí tenéis metal, noruego, que ellos lo único que quieren es quemar iglesias y cosas por el estilo. Sí, de hecho, una vez vi un concierto así que era como muy bizarro, donde sacaban un muñeco, así como una guagua, y la mataban. Pero eso sí tiene que ver un poco con la política escénica muchas veces. Ahí tenía Ramstein, que Ramstein nace en uno de los edificios gigantes. Más que nada era un show, sí, porque era un muñeco, no era nada malo. Era una representación de algo. O sí, comiendo a esos murciélagos en un escenario hace miles de años atrás, ¿cachai? Y eso pasaba, ¿cachai? ¿Por qué? Porque había una corriente teatral dentro del... Ahí tenéis, por ejemplo, los glam. Ya. El glam rock. Death Leopard. No sé. Quiet Riot. Huevos con aceite. Esa es famosísima, el huevo con aceite. El compadre es ultra escarmenado, rubio, totalmente maquillado. Eso era una manera de decir algo, ¿cachai? Que a veces no tenía ni siquiera que ver con lo que ellos cantaban. Claro. De hecho, así como anécdota, yo vi un video cuando vinieron a Chile y dijeron, huevositos aquí en Chile cantan de otra manera. Todo el estadio nacional parece que era cantando huevos con aceite. Es que, claro, son cosas que los chilenos le hemos entregado a... Como público le hemos entregado un estilo al este. Por eso las bandas hoy en día están llegando desde Europa a Latinoamérica porque están encontrando otro tipo de público. Claro. Que antes no se encontraba. Que quizás el gringo y el europeo están más apagados. Porque los ve todos los días. Yo lo que veía igual, yo decía, de esas 60.000 personas que están coreando el huevo con aceite, ¿cuánto entenderán lo que realmente dice la letra de la canción? We're not gonna take. Que es como, ellos no nos tomarán, ¿cachai? Ellos no nos van a alcanzar, no nos pueden obligar, ¿cachai? Pero igual es bueno que ustedes, por ejemplo, igual hemos hablado de bandas internacionales en estos momentos, que ustedes se dedican a las bandas nacionales, ¿poh? De ahí tení, o sea, el último catastro que hizo Metal Archive, que es una página web, decía que había algo de 39 bandas por millón de personas en Chile. De Latinoamérica somos el país con más bandas metaleras en Chile. O sea, en Latinoamérica. Entonces, imagínate, 39 bandas por millón de personas. Somos 17 millones de personas. Por 39, saca un número. Claro, hay como 700 bandas de rock. Más o menos. Y hablando de bandas de rock, me contaron por ahí que el 12 de enero a las 22.30 empieza su programa, chicos. Para que lo vean, estén atentos. Va a salir por Facebook Live. Y Quilicura TV, a las 10 de la noche, a las 10 y media, empieza el programa. Queremos saber un poco de qué se va a tratar. A ver, hoy día nosotros tenemos un año ya de haber grabado todo el 2023 distintos capítulos con distintas bandas. Nosotros llegamos aquí a este canal porque, primero que nada, somos de Quilicura. Entonces, hay que honrar la casa. Quilicura TV. ¿Cachai? Primero eso. Luego dijimos, bueno, si tenemos la oportunidad no solamente de salir por el canal de YouTube, sino que podemos encontrar un lugar donde poder aportar un poco acerca de lo que hacemos. Mejor. Y les damos las gracias, primero como canal, también a ti por invitarnos al programa para poder hablar un poco acerca de lo que hacemos. Bueno, ¿de qué se tratan los programas? Como te contaba, un poco de música, un poco de entrevista. Hay distintos festivales a los que hemos ido. Tenemos el MOVE, como te dije, en un principio, en diciembre. Hacia atrás tenemos Nuclear Winterfest. Bueno, varios más. ¿Pero ustedes están atentos a dónde se haga una tocata, a dónde se haga un concierto? O sea, de hecho, por ejemplo, ahora... Ahí está Visto Lanza entrevistando, grabando, pasándola bien igual un poco. Sí, el 3 de febrero, en... Voy a dar el dato para que lo pongan ahí en el post. Hay una tocata a beneficio de una agrupación de apoderados que tienen hijos con TEA. Con trastorno del espectro de autista. Ya. Y son puras bandas metaleras las que van a hacer este concierto. Born in Saturn, va a estar... Por nombrarte uno o dos, va a estar Aura de ilusiones. Y ahí lo que se cuente va a beneficio de... Lo que se cuente va a beneficio de no apoderados. Qué buena, qué buena. O sea, también hay un cuento social. No solamente un tema de tocar por tocar, no solamente un tema de hacer tocatas por... por mostrarse la discografía de cada uno. O solamente por juntarse y pasarla bien. Hay un motivo de fondo. Hay una misión. O sea, mucha gente, por ejemplo, hace poco falleció el vocalista de... Bueno, de... De Squad, el año pasado. Y se hizo una tocata para él. Falleció Gato Salvaje, el vocalista de... Bebes Paranoico, hace poco también. Y también se hizo una tocata... Bebes Paranoico. Ese nombre está bueno, me gusta ese nombre. Sí, ahí... La verdad es que yo siempre escucho bandas de rock chilenas, los nombres, y son chilenos, y tienen nombre gringos. Es que tenés que venderte de alguna manera. Claro. Por ejemplo, una de las bandas... Se quería hablar de una banda insignia del metal en Chile, y que tiene más de 20 años por lo menos, y la tenías al lado de tu casa. Es Homicide. Homicide. Homicide es de Quilicura. O sea, el creador de la banda, y la banda es partió aquí en Quilicura, pero hoy día uno de los integrantes de la banda, que es como el dueño de la marca, por así decirlo, vive en Quilicura. Van a tocar en México en noviembre. Ah, qué buena. Qué buena. O sea, estamos hablando ya de un nivel más alto. Sí, hay bandas de primerísimo, primer nivel. Pero no suenan en las radios comerciales. ¿Por qué? Porque no les interesa vender ese tipo de cosas. ¿Y por qué será eso? Porque hoy día tenía un género que es totalmente distinto, y que está vendiendo montones. Que no es lo que está... O sea, el rock and roll y el metal están en retroceso. Claro. No mueren, no van a morir, porque hay una subcultura detrás de eso. No, y porque hay personas como ustedes, que siempre están atentos y... Para eso está. Y siempre están dando información sobre esto y eso. Entonces, pero hoy día el género urbano es lo que está vegando. Cuando pegó la cumbia, cuando pegó la che... Pero hoy día el género urbano es lo que está dando. Entonces, al final... Claro. Lo que está pasando es eso. De que hoy día las radios no están interesadas en eso. Lo otro. Spotify ya no te da la posibilidad como antes de hacer un disco para poder vender ese disco. Hoy día la mayoría de las bandas están soltando distintos temitas de a poco y luego los compilan en un disco para poder venderlo. Entonces, si tú te acordás cuando... No sé cuánto años tenés tú, pero yo cuando era chico... Yo tengo 5 años más que tú. Cuando yo era más chico tenía que poner la radio para escuchar un tema para poder prenderla, ¿cachai? Y oye, grabé el tema, grabé el disco. Me quería conseguir un disco, tenía que grabarlo, comprarlo, etc. Lo grabé el mismo de la radio en un cassette encima. Hoy día yo tengo la radio... O sea, la música la tengo en la palma de mi mano. Y luego la escucho. Vamos a ver un adelanto de lo que va a pasar el día 12 un poquito para irle adelantando a la gente. Dale, vamos a ver lo que estamos haciendo para que vean un poco... Partiendo. Nosotros somos de Quilicura. Este es un programa que nació en la base de poder hablar acerca de bandas chilenas, de rock, metal. ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! El resumen ahí lo pudieron ver ustedes, chicos. Ese es un adelanto de lo que se viene. Recuerden, el 12 de enero a las 22.30 se estrena este programa, pero que va a estar excelente. Se viene con todo. Y ahora estamos con nuestro amigo Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Cristian Rodríguez. Se me había olvidado el apellido. Él es el realizador de Disonancia. La verdad es que tiene muchos cargos, hace de todo. Él graba, también sale entrevistando personas, pero lo resumimos todo en esta palabra. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, compadre. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente de corazón que hayan confiado en nuestro proyecto, a ti, Pato, a Sandra, y a toda la gente que forma Quilicura TV. Muchas gracias. Que nos acercamos y nos aceptaron inmediatamente. Así que estamos eternamente agradecidos y que además podamos difundir más este amor que tenemos por la música, sobre todo por el metal y por el rock. Por lo que se ve, cuando hablas de esto, ¿te emocionas tú? Sí, la verdad es que me emociona porque amamos, amamos este sistema. Queremos mucho. Se ve que lo haces con el corazón. Sí. ¿Ustedes tienen alguna misión o alguna visión en cuanto a lo que hacen? Qué buena pregunta. Mira, en realidad, sí, lo puedo llamar una misión. Y es mostrar el talento que hay en nuestro país. O sea, más allá de las bandas que son todas súper buenas, independiente individualmente, cada músico viejo tiene un trabajo de más de 20 años para formarse como músico. Y eso es muy poco valorado en nuestro país. Y lo que queremos hacer nosotros es mostrar ese trabajo. Desde cuando se comienza a tener la idea de aprender a tocar un instrumento hasta llegar a tener una banda que es como tener una familia. Que es complicado, es difícil. La gente ve la parte de afuera, la parte más bonita. Pero detrás de eso hay un trabajo y una cantidad de gente que ni te imaginas quién es esta. Y eso vamos a estar mostrando en nuestro programa. Qué bueno. Me imagino... Yo canté rap un tiempo. Bueno. Pero en rap tú ponés la pista y te adecuás a los tiempos. Eso es mucho más complicado que eso. Porque hay un tipo en la batería, otro en la guitarra. Tienes que alcanzar los tiempos. Yo creo que para sacar un tema es un trabajo súper arduo, difícil. Sí, son cosas distintas. Ambos estilos tienen mucho trabajo porque aprender a frasear como lo he escuchado tampoco es tan fácil. Claro. Y esto es diferente. Imagínate si ya una persona con una pista es un trabajo de varios meses, quizás años, para aprender a rapear rápido o aprender a pensar rápido. Imagínate lo mismo en una banda que tocan cinco, cuatro personas, a veces más. Aprender a manejar un instrumento. Todos son cosas aparte que se van aprendiendo por años y años y años. Y para tocar metal hay que saber tocar, compadre. A veces se siente como si fuera ruido, pero en realidad si le pones oreja, la gente que toca metal sabe tocar y tocan súper bien. Generalmente también hacen otros estilos, pero le gusta más mostrar sus emociones a través de la guitarra distorsionada, de una batería rápida. Y a ustedes de repente le dicen, va a haber una tocata, va a haber un concierto en tal lado. ¿Y qué haces tú en esos momentos? Decís, ya, pesca la cámara, vamos para tal lado. Exactamente. ¿Cuál es tu pega ahí en esos momentos? Sí, exactamente. Partimos así, probando. Lo primero que grabamos fue, experimentando en esto, fue Jesucristo Superstar. ¿Jesucristo Superstar? ¿Es muy famosa esa? Súper famosa. Y fuimos a grabar a Quilgura, al Centro Cultural. Fuimos a experimentar. No fue bien, pero ahora ya recibimos tantas invitaciones que ya tenemos que ir un poco como eligiendo el lugar donde vamos a estar. Me imagino que orgulloso del trabajo que haces tú igual. Pues sí, cuando uno parte, poco menos, y le dices, déjame grabar, déjame... Y después que te estén llamando a ti, que tú tengas que elegir, igual te llena el corazón igual eso. Sí, Pato, sí. Súper aceptado tu comentario. Pero sí, así es, sí. Nos ha empezado a enorgullecernos, de que nos inviten, y nosotros felices de que nos inviten. A veces no podemos cubrirlo todo porque tocata de metal hay casi de juega, domingo. Y de banda, no sé, cinco, ocho... Aparte ustedes son dos, ¿no? Víctor y tú. Yo y Víctor la hacemos todas. Así es, trabajamos en todo. Cámarógrafo, audio, locución, lobby, relaciones públicas con Víctor, hay que hacerlas todas. ¿Alguna anécdota que me puedas contar? Chistosa, seria, difícil. Sí, difícil. A mí, yo estoy detrás de esto porque a mí me cuesta un poco hablar más. No se nota, no se nota mucho. Sé bastante introvertido. Pero también para experimentar esto y probar lo que iba a ser la conducción de un programa y saber después cómo guiar un poquito, tuve que hacerlo yo al principio. Entonces, además me tocó entrevistar a una banda favorita que es Stigmatizer, que hace un metal jazz así bien complicado. Bueno, me tocó entrevistarlo a ellos y fue una experiencia maravillosa, compadre. Ver cómo la gente se entrega, ¿no? Todos tienen gas. Están ávidos de ser conocidos, de que hablemos de sus proyectos. Así es, es una anécdota que te puedo contar. Después de eso no lo volví a hacer nunca más porque lo encontré que salió pésimo. Pero yo, con mi experiencia, también empecé acá y al principio me costaba mucho. Díos, denle a la cámara, despídense, mensaje para los niños, para los adultos, para los rockeros, para los metaleros. De a poquitito me fui soltando y yo creo que es importante también vencer los miedos que uno tiene a la cámara, al que te está mirando, al que está escuchando. Porque igual es difícil, pues. Me imagino que los artistas de rock se preparan harto y muchos crean sus canciones, pero nunca han subido a un escenario. ¿Te ha tocado entrevistar a alguno que es la primera vez que se subió a un escenario pero le salió la raja así o le salió más o menos? Sí, mira, entrevistarlos todavía no nos tocan esos tipos de casos, pero sí conozco músicos que están así y que, aunque no lo creas, pueden ser súper introvertidos en su vida diaria, pero arriba del escenario son otras personas. Claro, se transforman ahí. Son otras personas, maquillados, con clavos, punta, sangre. A veces hay algunos que parecen bastante demoníacos, pero si los conocen en persona son músicos. Se caracterizan los chiquillos. Sí, así es. ¿Tienen algún proyecto cercano o algo que lo estén mirando más adelante? Sí, la verdad es que el próximo año vamos a comenzar con unos capítulos bien personalizados por cada músico, de los cuales vamos a entrevistar a uno, guitarrista del terror. Aprovecho de saludarlos del terror, una banda enorme que nos ha apoyado desde que comenzamos, con toda nuestra idea loca del terror. Ha estado ahí con nosotros apoyándonos a una banda que una parte de ellos son de Quilicura, la otra es de otras comunas, pero ellos se hacen representar como que son de la zona norte y mueven una cantidad de gente que ni te imaginas. Una banda muy, muy buena que cantan en español. Y ellos nos han apoyado mucho, mucho en todas nuestras locuras. Entonces vamos a partir con el guitarrista del terror, que van a ser capítulos individualizados para que la gente conozca la vida del músico. Más interiorizado ahora el asunto. No por encima, como siempre le preguntan qué temas van a sacar. Ahora conocer un poco más de la vida de las personas. Así es. Interesante igual. Sí. ¿Dónde los pueden ubicar a ustedes las personas? Estamos en todas las redes sociales, hasta en TikTok, haciendo el bailecito en disonancia rock y metal chileno. ¿Todas las redes sociales se encuentran por igual? Es el mismo nombre, sí. ¿Y en YouTube? También, disonancia rock y metal chileno. Ahí nos encuentran inmediatamente. Es un lobo amarillo, letra amarilla, fondo negro. Y ahí estamos. Ahí tenemos todos los capítulos. Creo que ya, ¿cuántos capítulos van? 30 capítulos que tenemos. Ya llevamos un año y un par de semanas. Vamos a ver un adelanto entonces, ahora que tenemos preparado. Esto lo preparamos para ustedes, chiquillos, para que lo vean. Y lo vean en la casa. ¡Vete! Estamos aquí con el público. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscribete!" ¡Suscríbete! ¡Si no lo quieren ver no importa, suscríbanse! ¡Claro! ¡Y es lo importante! De esa manera nos ayudan a nosotros para poder crecer como canal e hacer más contenido. También, suscríbanse a lo que tú haces, a tus redes sociales, ¿cachai? Siempre invitamos a todas las personas a suscribirse a las redes sociales de las bandas y a seguir a las bandas que en realidad no importa si eres metalero o si eres rockero si eres rapero si eres cumbiero lo que sea bueno apoya a la música chilena ese es nuestro puesto nuestro mensaje el objetivo porque puta que hay bandas buenas en chile y eso no tiene nada que ver con con el estilo que hacen sino que puta que hay bandas buenas en chile no importa del estilo que tú que tú seas tenemos tremenda o tremenda escena una tremenda escena imagínate jueves viernes sábado y domingo tocata no solamente de un estilo de muchos estilos y qué es lo que está pasando porque no tenemos ese es como el mensaje para la gente que nos está viendo quizá hoy día que bueno también yo sé que te puede gustar la música de afuera es como lo que llega pero prefiramos lo nacional partamos por nosotros partamos por casa luego todo lo que lo que queramos pero así es bueno las personas que estén viendo este vídeo y tienen ganas de tener un canal esta es la oportunidad los medios de comunicación ahora se democratizaron sal a apoyar a tu músico favorito a tu escritor favorito a tu científico lo que sea apóyalo compran el producto compra de la polera anda los conciertos compran el disco compran el churrasco al también por supuesto apoyémonos entre todos porque entre todos podemos tirar y crecer crecer entre todos el que nos vamos dando una mano como una gran cadena y todos podemos tirar para adelante y podemos cambiar las cosas simplemente hay que empezar por algo lo que tengas y recuerden que lo voy a decir no voy a parar de decirlo el 12 de enero a las 22 30 chiquillos se estrenan programas un gran aplauso para ustedes seguidos de corazón que se le agradece recuerden entonces el 12 a las 10 y media disonanza rock y metal chileno aquí en el elegante la guerra contra el hambre un sueño que se cumple con esfuerzo bien constante ahora sale al aire su programa de entrevista sorpresa cultura el elegante invita el elegante la guerra contra el hambre un sueño que se cumple con esfuerzo bien constante ahora sale al aire su programa de entrevista sorpresa cultura el elegante invita